Bien, vamos a hacer una meditación, así que te invito a cerrar tus ojos. Cerramos los ojos. Nos percibimos internamente. Este es el eje sincrónico, aquí y ahora, donde habitamos en paz, en perfecta paz, en armonía perfecta. Percibiendo nuestro cuerpo como una totalidad. Nuestros órganos, nuestros músculos, nuestra piel, nuestra sangre. Y toda la interconexión que ocurre en este cuerpo. Y todos los sentidos que podemos percibir. Estamos respirando y estamos viviendo y estamos existiendo. En esta totalidad. Y desde esta totalidad donde estamos integrando y percibiendo la unidad de todo lo que somos. De todo lo que está constituido. Desde cada una de nuestras células, átomos, órganos, piel, tejidos. Nos interconectamos con este espacio, con este tiempo, con esta vida orgánica planetaria y con este cosmos. Experimentando la cualidad del yo observante. Y podemos experimentar la memoria en cada uno de nuestros potenciales. Memoria que se está reproduciendo aquí y ahora. Pero todas las memorias y cada uno de nuestros potenciales tienen un anhelo fundamental. Queremos recordar el amor en nuestro potencial emocional. Queremos recordar el amor en nuestro potencial sexual. Queremos recordar el amor en nuestro potencial motriz. Queremos recordar el amor en nuestro potencial instintivo. Porque más allá de todo lo que ha ocurrido Hemos estado experimentando la paz Y siempre hemos sido el mismo ¿Cuándo fue la primera vez que nos recordamos? ¿Cómo nos podemos recordar por primera vez? Queremos despertar en el origen Recobrar nuestra identidad, la memoria básica de lo que siempre hemos sido Nunca hemos cambiado Podemos saborear nuestra mismidad ¿Cuál es el sabor de tu mismidad? Percibelo ahora en cada uno de tus potenciales Percibe el hambre de cada uno de tus potenciales Percibe el anhelo de cada uno de tus potenciales ¿Qué quieres pensar? ¿Qué quieres sentir? ¿Cómo te quieres excitar en la vida? ¿Qué éxtasis buscas en la vida? ¿Cómo te quieres mover? ¿En dónde te quieres mover? Esta es una sagrada presencia que despierta en nosotros Sagrada presencia que hace de nosotros un vehículo de luz Sagrada presencia que hace de nosotros un vehículo de amor Sagrada presencia que hace de nosotros un vehículo de verdad He aquí nuestro ser Se hace la voluntad de esta sagrada presencia de paz y armonía En nuestro ser En verdad, en amor, en luz Medito, me edito Medito, me edito Este es la experiencia de compasión que tengo conmigo mismo La compasión que concede paz suprema a mi ser La compasión que me hace recobrar el sentido de amar a todos los seres sin excepción Percibe tu fuente de toda felicidad y bondad Percibe tu guía por el camino liberador Nuestro cuerpo es una gema que colma todos los deseos Nuestra palabra el néctar purificador supremo Y nuestra mente el refugio de todos los seres sintientes Esta es una profunda oración Dirigida a la sagrada presencia suprema y fiel Desde lo más profundo de nuestro corazón Concedemos a nuestro ser la luz de la sabiduría Para disipar la oscuridad en la mente Y sanar nuestro continuo mental Este ser busca ser alimentado con la bondad Para que pueda ofrecer a los demás Un banquete de continuos deleites Esta es la manera de disfrutar de la alegría y de la felicidad Esta es la manera de poder practicar la generosidad Esta es la manera de poder anhelar Que todo lo que conforma mi ser Porque yo habito en el universo y el universo habita en mí Porque yo formo parte de la totalidad y la totalidad forma parte de mí Anhelo que toda la experiencia sea feliz Anhelo que todos los seres se liberen del sufrimiento Que nadie sea desposeído de su felicidad Que todos los seres logren ecuanimidad Libres de odio y de apego Percibe la energía que empieza a ocurrir en tu mente Y baña todo tu ser interno Y desde la purificación de tu interior Expresa en todo lo que constituye tu cuerpo orgánico La gracia, la dicha, la luz, el amor, la verdad Esta luz que se quiere proyectar desde ti Desde el centro de lo que tú eres Integra ese origen Integra esa esencia A tu mente Y ahora a tu cerebro Y a toda la frecuencia vibratoria de tu ser En cada una de las partes que conforman tu cuerpo Que un solo pensamiento Habite en nuestro escenario interno de conciencia Yo soy, aquí estoy Yo soy, aquí estoy Y en perfecta paz y en armonía perfecta Abrimos los ojos y nos reintegramos a nuestra sesión de trabajo Para clausurar justamente esta sesión Esta reflexión profunda De la memoria De esta experiencia entre recuerdo y olvido Recordando siempre que nuestra vida propende al olvido Pero estamos generando una experiencia portentosa Significar todo y aguardarlo En nuestra experiencia emocional Porque desde ahí estamos viajando Desde ahí estamos experimentando Y todo lo que significa se aguarda ahí Para poder prodigarnos Y proyectarnos en el porvenir Te espero ver en una nueva sesión De este conocimiento De uno mismo Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!